Ya nada funciona contigo, el intento no va a estar No me miraba de tiempo que yo no puedo esperar La punta fue una granidad, el cabello ya no termina No me miraba de amplia mitad, ya seguro no funcionará No me miraba de tiempo, no me miraba de tiempo que yo no termina No me miraba de tiempo que yo no puedo esperar La punta fue una granidad, mis amigos y esos casos Porque sé que siempre, siempre está en la vuelta No me miraba de tiempo que yo no termina No me miraba de tiempo que yo no termina No me miraba de tiempo que yo no termina No me miraba de tiempo que yo no termina No me miraba de mi vida No me miraba de tiempo que yo no termina No estoy sola por cedón y dame, si mi amigo, si amigo, si señor no, no tomo de ti. Que estás en el transporte, que estás en el transporte. Que estás en el Zoom, que estás en el Zoom. Que estás en el Zoom, que estás en el Zoom. Que estás en el Zoom. Para pedir pecos Este está regaliendo el rey Este está regaliendo el rey Y a mi amor Este está regaliendo el rey Amado el sol ¡Gracias!